Y como sea gente del canal, estamos aquí con un nuevo video y bueno, lo primero que quiero hacer es Que demonios, lo que quiero disculparme es por básicamente mi inactividad, miren, dos semanas que no llevo sin subir ningún video Si preguntan por qué lo bajo que estoy hablando, o sea, miren, de nuevo la hora, joder, re genial Miren, yo estaba en mi cama y me levanté obviamente, sí El día de hoy vamos a reaccionar a un YTP que ya está jodidamente pasado de mosca, porque llegué tarde, muy tarde Incluso Adam Blaze le comentó, dijo, 10 a tu YTPH Y yo puse, en el estreno puse, si yo tal vez soy la primera video reacción de este pub Pues tendrá más vistas que otros reaccionadores, y no sé qué duración tenga, X de mis respetos Porque estaba en el estreno y no sabía qué duración tenga, pero bueno Vamos a ver qué tal está, y vemos, a ver Tres semanas Tres semanas Mis bolas Tres semanas Y aún no podemos bombardear Venezuela Y aún no podemos bombardear Venezuela BTS Caliente Chinito va a acabar No Chúpame la pija Chúpame la pija Chúpame la pija ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Señor no? ¿Qué? ¿Yo no? ¿Qué sí? Hola Hola Agente Jordi ¿Tiene que acompañarme? No No Tiene que acompañarme Ah, lo siento yo Congelada Congelada Mi pelado favorito Ojalá no se despierte mi hermana que está dormida Tú la dormida Tú la dormida No 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 Muy buenas tetas Señor Muy buenas tetas Me disculpo por meterle mi hermana en su cola No 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 Ya basta Cada gota de mi hermana fue excitante Ya basta Con gusto lo haré otra vez Ya basta Ya basta Agente P Agente P Antidoxión No Los malos memes Un pendejo Un pendejo No No Me acuerdo el racismo Los bopsis Bueno ¿Qué es? El sonido No 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 Eso sí No Soy el director de la Soy el señor barriga Soy el señor barriga Cualquiera puede cagar Cualquiera puede cagar Chef Juntau Hace poco Un laboratorio ultra secreto Desapareció de mis tetas No Ya basta Agente Wild No A ver Ahí realizaban experimentos Usando Hace un pet Ya basta Ahí realizaban experimentos Usando P 3x41 Mejor el pijavirus El long mitrix La concha de la luna La concha de la luna No No Porque Es un furro Es un furro Exofílico Exofílico No 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 Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Dije que se fueron A la mierda A la mierda Que A nadie A la compañera Eso es nombre De mujer O de hombre Eso ¿Importa? No No Eso no importa Si no Viene Viene No Gru He querido hablar De algo contigo Desde hace tiempo No ¿Qué pasa? Mi pija Con Mi pija ¿Qué pasa? No terminamos El pase de batalla Oh no 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 ¿No crees que hay algo más En nuestro futuro Que Jalarnos el canso Jalarnos el canso Estoy considerando una línea De muñeca Sistema De muñeca Sistema La cosa es grú No Que el cáncer Se usó más fuerte No No Muy bien No Le daremos La cogida La cogida La cogida No Hay que elegir Una foto Me Meme 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 No Oye ¿A qué celebridad Te pareces? Chocas Ya Taques Taques Estoy fallando Panda Mucha lucha No ¿Por qué? Conchas Madres Conchas Conchas Madres Contiva 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 El dueño Del restaurante Los puyos Tormeos Ahora Tócame Los huevos What the fuck Que bueno O sea Madme Porque Tossi Porque What the fuck Ahora Tócame Los huevos ¿Qué? ¿Qué? Daré una gran Fiesta De lolis De lolis ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué? Ahora voy a golpear A mi esposa ¿Qué? What the fuck What the fuck No ¿No ibas a ayudarme a ensayar mi papel del día de las madres, bro? Ah, no A ella mi cabeza, le gusta decapitar, mi madre no se puede cuelco y no limpiar, a nuestra madre debemos abusar Wow, eso fue una mierda Una mierda Hay que hacer esto una vez más, pero estilo zombie, ¿ok? Ok ¿Qué era tu madre? Ah, no ¿No necesitas una para la función? Mira, estuviste en el escenario de cuacos y jamás te hiciste la regla treinta y cuatro La regla treinta y cuatro No hay conexión Ah, no hay conexión El botestar se cayó El botestar Dile a Jillian que no estoy aquí Bruno está aquí Está Cés Sí, acaba de ir a ver Está Cés Está poniéndose Está espantando viejas Está cortándose la cabeza El pene Está viniendo Está viniendo Está excitada Hasta parece que la penetraron con un alce ¿Qué? What the fuck Lo estoy considerando No Estuve practicando el lenguaje Che, boludo Me sí, mate Me sí, mate ¿Cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas tenés? No, mira Conozco esos ojos Muy bien Está mirando ¿Qué? ¿Por qué? Créeme, mi amigo Yo también He pasado muchas Pagas tratando de ahogar No ¿Por qué? What the fuck Maldita sea O sea O sea, no hables O sea, lo que pasa Que cuando tú buscas Esta palabra Mira No te va a aparecer Algo bueno Básicamente Yo lo digo Y no les voy a mostrar Miren, miren Pero mírenlo La huevada Las huevadas Que apareces Y buscas esto Bueno Sigamos Cada vez los últimos segundos Que queda esto A ver El pernepario ¿Volvió? No Y putito Putito No El vicio El vicio No No Y bueno chicos Espero que les haya gustado Esta video reacción Del día de hoy Y nos vemos Hasta la próxima Adiós